Muy buenos días, gracias compañeros, en estudio precisamente ubicados Boulevard del Norte que conduce de Puerto Cortés hacia San Pedro Sula. A la altura de Quebrada Seca, Choloma, los padres de familia, por falta de maestros en este Kinder Esperanzas del Mañana, se han tomado las instalaciones. Además de eso, se han tomado ya este carril, una importante vía que comunica a toda la parte del país. Quisiera dialogar con algunas personas acá, donde se está dando este problema, donde están exigiendo maestros. Viene una madre de familia que nos va a dar en este momento a conocer cuáles son los problemas. ¿Cuál es el problema que están enfrentando como centro educativo? Buenos días. Buenos días, sí, estamos presentando un problema, queremos recuperar la plaza que dejó la maestra Marta del Mis Vargas. Ella ha elaborado una institución por más de 40 años y entonces eso es lo que estamos reclamando, esa estructura, porque se perdió. Entonces, queremos que nos solucionen esto, queremos una directora fundamentada en la institución. Porque estarían siendo afectados más de 50 niños si no nos solucionan esto. Entonces, lo que estamos exigiendo es que vengan las autoridades a arreglar esto con nosotros, porque ya tenemos desde el mes de mayo de estar sin directora en la institución y no, no nos solucionan. Ahora, ¿cuánto tiempo van a tener tomado este bulevar ya que hay paro en un carril principal? Bueno, ¿se ha parado aquí el tráfico? Esto es indefinido, hasta que nos arreglen el problema vamos a estar aquí, todos los días. Esto no se va a aclarar ahorita hasta que vengan y nos den solución a esto. Estamos exigiendo directora, pero no queremos directora que venga solo por unos meses, directora fundamentada para la institución ya, eso es lo que estamos exigiendo. ¿Han hecho alguna petición distrital o departamental? Sí, sí hemos hecho, el cual desde el mes de mayo estamos esperando respuesta y no hemos tenido. Yo como directora de Sociedad de Padres de Familia, pues estoy aquí velando por los intereses de nuestros hijos y los de la comunidad. Muchas gracias. Mire, aquí hay una cantidad de mujeres valientes y algunos varones que se han acercado al lugar. Mientras tanto, continúa parado el tráfico vehicular de Puerto Cortés hacia San Pedro Sula, en este momento donde ya todo el carril se ha tomado y estaremos en espera que se solucione este problema. Problemas educativos que se siguen dando en el país y precisamente en esta es la institución Kinder Esperanza del Mañana, ubicados en Quebrada Seca, el municipio de Choloma. Compañeros, con este informe, a estudio, buen día.